hola bienvenidos a my videos tutoriales hoy vamos a hacer este porta cosas que es muy sencillo fácil y divertido para hacer con latas empecemos si yo proyecto voy a utilizar una lata también voy a utilizar una hoja de papel de scrapbook en su diseño favorito dependiendo de lo que quieran hacer vamos a utilizar cuerda náutica esta la compré a un dólar realmente es muy económica también pueden utilizar esta que le dicen yute que también es un poco más finita cualquiera de las dos está bien vamos a utilizar nuestra pistola de silicón y unas tijeras bueno lo primero que voy a hacer es que voy a hacer como una especie de tubo para ponerlo dentro de nuestra lata de esta manera así este papel scrapbook es un poquito grueso parece una cartulina y lo voy a poner acá adentro más o menos como para qué me haga la medida miren así y entonces si va a ser un poco más fácil ustedes saben que yo trabajo mucho al ojo pero si ustedes quieren pueden medir hacer un corte por aquí para saber que ahí es la altura en donde voy a cortar y vamos a cortarlo de esta manera esto ustedes lo pueden utilizar para poner plantas para poner sus lapiceros sus lápices para poner de decoración en sus escritorios en fin su imaginación es el límite entonces ahora sí ya está miren si sobra un poquitito le vamos a recortar ustedes saben que esto fue hecho al ojo entonces simplemente le vamos a cortar un poquito para que quede exactamente igual a mí me gusta trabajar al ojo pero si ustedes quieren pueden hacerlo midiendo entonces ahora con el otro pedazo que quedó voy a hacer una circunferencia aquí así vamos a hacerlo con un lápiz encontré un lápizito por aquí vamos a hacer la circunferencia que esto es para el fondo eso es esto es bien rápido incluso lo pueden hacer con los niños en la casa entonces es una manera de que ellos mismos hagan las decoraciones de sus escritorios lo pueden utilizar en cualquier parte ya está entonces este círculo va a ser para la parte del fondo si el círculo ustedes ven que les queda un poquito grande lo recortan hasta que esto pueda entrar en el fondo de la lata realmente bastante sencillo y especialmente para esas amigas que me han dicho que quieren hacer manualidades con sus hijos perfecto entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner unas gotitas de nuestro pegamento así eso es con una suficiente y le vamos a poner eso se lo voy a empujar con el lápiz listo entonces ahora sí ya podemos poner nuestro tubo de esta manera así quedó perfecto miren listo listo y entonces para que se pegue en esta partecita que quedó abierta le voy a poner unas gotitas de nuestro goma caliente pegamento caliente listo qué tal bueno y ahora voy a poner una gotita de nuestro pegamento caliente en esta parte de aquí y voy a comenzar a poner la soga lo más cerca del borde de esta manera y vamos a ir girando poniéndole un poquito más de pegamento para asegurar especialmente en la parte de arriba así si ustedes hacen esto con sus niños tienen que estar vigilando de que no se vayan a quemar sus manitas con la pistola de silicón también lo pueden hacer con un pegamento frío pero tardará un poquito más en secar sobre todo por el grueso de esta soguilla vamos a seguirle colocando de esta manera y en esta parte como nos vamos a ir hacia abajo le vamos a colocar un poquito más de pegamento así eso es miren ha quedado bien bien pero bien al borde nuestro nuestras orillas y lo vamos a sujetar así en esta parte nos vamos hacia abajo pero tratando de mantener por eso me gusta el pegamento de silicón porque el pegamento de silicón es como muy muy fuerte y lo pega bastante bien lo pega muy bien miren 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 la soguilla tiene unos pelitos que se pegan la fibra eso es entonces ahora podemos ya dar la vuelta en esta parte ustedes se pueden encontrar pedacitos de otro color del material no importa vamos poniéndole un toque más de nuestra goma de silicona sujetamos miren ya tenemos el borde vamos a seguir poniéndole pegamento para que esto esté bien fuerte y no se vaya a salir como les digo ustedes pueden utilizar esto como macetero como portamacetas mejor dicho porque para hacer macetero tendrían que hacerle un agujero pero aquí adentro pueden poner una maceta más pequeñita pueden poner lapiceros pueden utilizarlo para sus brochas de maquillaje en realidad esto es un multiuso que se ve muy bien cuando está terminado miren y así lo voy a ir llenando hasta abajo ok y ahora vamos a seguir Bueno y así es como nos quedó al final nuestro portacosas, en este caso lo estoy usando con lápices, ustedes pueden utilizarlo para poner plantas, para poner velas, para lo que su imaginación les diga. Gracias por haberme acompañado en este sencillo y fácil tutorial, no olviden darle una manito arriba y suscribirse al canal, denle a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.